Nivel 12, clase 51, esta liberación te la tienes que ver, pura guerra espiritual, parte 1 Fuera, Satanás, aquí no tienes nada que hacer, te vas, no tienes derecho legal, tú eres, tú eres, tú trabajas en legalidad, correcto, ya me interesa la legalidad, ya me lo hiciste dos veces, ahora vengo contra ti, no quiero, porque estoy cubierto con la sangre de Jesucristo, Satanás, así que está bajo la planta de Jesucristo, te está metiendo contra mí, Jesucristo, ayúdame, te está metiendo contra mí, te está metiendo contra mis secuaces Sin que se metió aquí en contra de Giancarlo, así, no hay derecho legal sobre él, bueno, tú haz tu momento, tú serás juzgado a tu momento, eso está en la mano de Jesucristo, en la mano de Jesucristo está, no tienes que irte de acá No, ya Jesucristo se está poniendo ahorita mismo Fuera entonces Se está poniendo ahorita mismo Fuera entonces ¿Y por qué me tienes miedo? Fuera, yo no tengo miedo ¿Sí me tienes miedo? Absolutamente ni uno Yo me he sacado tres veces ¿Y cuál es el miedo? Sí, que me dé, me echas ¿Pero eso mismo te echo? ¿Por qué no tengo miedo? No, sí tienes miedo ¿Qué quieres que haga entonces contigo? ¡Págame juicio! ¿Qué juicio? ¿Qué juicio te lo hace Jesucristo? No Él te va a hacer Te está dando la orden, mira eso, págame juicio Él te hace En contra de tu iglesia Jesucristo, bueno Deja tocar la iglesia, Mac ¿Tiene derecho legal? No Te deja tocarla entonces ¿Las pruebas? ¿Cuáles pruebas? ¿Cuál es el derecho legal? Las pruebas de la iglesia No estás pidiendo que sea la iglesia de Jesucristo Bueno, pero Estás estorbando y dañando Y tocando Cuando no hay puerta abierta Ah, no hay puerta abierta ¿Entonces por qué te afecta? No, ¿por qué? Porque te están molestando a este hombre Estoy haciendo justicia a este hombre A Giancarlo Pero este hombre Este hombre Este hombre que se está viendo aquí A Giancarlo Ajá Giancarlo Él tiene un trato especial De dictadura Jesús Cristo pagó por él Ajá Y pagó libertad Y ningún demonio tiene que estar acá En él Si tú caminas por los aires Es otra historia Aquí hay gente metida En este hombre Hay gente conectada Este hombre Este hombre está atado Y lo tiene usted manipulado Este hombre merece libertad Porque Jesús pagó el precio En la cruz del calvario Por él La sangre de Jesús fue derramada Por él Pero él tiene que aprender a pelear solo ¿Por qué lo defiendes? Porque él es su pastor Porque yo soy ministro de liberación No es justo No, no, no No estamos hablando de ministro de liberación No estamos hablando de nada Estamos hablando de usted como pastor Usted como iglesia amada ¿Por qué lo defiendes? ¿Por qué? ¿Por qué es hijo de Dios? ¿Cómo lo voy a ofender? ¿Por qué te defiendes a tu gente? Yo no he metido contigo ¿Por qué te metes con nosotros? Si tú defiendes a tu gente Porque eso es lo que estás haciendo Entonces yo puedo defender a mí Pues claro Ok Entonces vamos ¿Por qué no se enfrenta usted contra mí? Pero en legalidad En legalidad Ah En legalidad No en tus términos En términos legales Va a presentar tu caso En la corte celestial Esta es Bueno Yo no estoy decidiendo En este momento Lo que lo decide Jesucristo Tú lo dijiste al principio Que esta era la corte celestial Y que estaba Jesucristo contigo Bueno Pero esta es que estamos Pero esta es otra situación Y esto lo presentas tú Directamente ¿Cómo quieres que yo me enoje? ¿Verdad? Tú lo presentas con el Padre Lo presentas con el Padre Siempre lo hago Por eso Entonces preséntalo ¿Acaso yo estoy ahí siempre Cuando lo presentas? Yo lo he presentado al Padre Ah, verdad En verdad que no he estado Cuando lo presentas Y no me he defendido ¿Verdad? Porque no he estado Por eso Defiéndete ahora ¿Cuál es tu posición contra mí? Estás salvando muchas almas Y que es mi derecho Porque es una encomienda del Padre Que me dio En Jesucristo Ir a todas las naciones Y estás cubriendo a Costa Rica ¿Verdad? Es una orden Ir a toda nación A todo pueblo A todo lugar Implicar el Evangelio ¿Por qué estás cubriendo a Costa Rica? Porque estoy en Costa Rica Pertenerse a Costa Rica No a gusto En mi delegación Bueno En la palabra de Dios Y la palabra de justicia Y está escrito en la palabra de Dios Irán a todas las naciones En Judea En Samaria En Jerusalén En todo lugar Y estoy aquí En mi Jerusalén No he ido todavía No he ido todavía a Samaria No he ido todavía a otro lugar Estoy en mi Jerusalén En mi Jerusalén En Costa Rica No necesitamos que no hagas eso La palabra de Dios Sí Pero la palabra de justicia Entonces Reclama Reclama porque la palabra de justicia Yo estoy diciendo la palabra de Dios Y la palabra de Dios dice Ir a todas las naciones Sanada por los enfermos Echa fuera a los demonios Y está claro ahí ¿Lo dice o no lo dice? Sí, sí lo dice Entonces si lo dice Tienes que obedecer No hay legalidad Entonces Renuncia A tu trabajo entonces De afectarnos Y querer afectarnos Sin derechos legales Así que Los que están metidos acá En Jean Carlo En esta iglesia Y los que están afectando A mi persona Sin derecho legal Lo están haciendo Y al hacerlo sin derecho legal Están excluidos Están fuera de la justicia Porque la palabra de Dios Lo dice Tú te estás Estás atacando Pero no solamente atacando Si fuera solamente atacando No sería problema Sino que tú estás metido Dentro Del terreno Que le pertenece a Jesucristo Jean Carlo Le pertenece a Jesucristo Yo le pertenezco a Jesucristo No puedes meterte Sin derechos legales Que tú consigas Vas a tener que conseguir Derechos legales primero Así que me estás acusando Por predicar el Evangelio Me estás acusando Por liberar Me estás acusando Por algo que la palabra De Dios en justicia Declara Porque Jesús Con el sacrificio En la cruz de Calvario Con la sangre que derramó Lo obtuvo Obtuvo esa justicia Tú lo sabes muy bien Ese es el punto En tu contra Bueno Bueno Créame que me ganaste Esta batalla Pero no la guerra Entiendo Lo entiendo Esto es una lucha Y es una guerra legal Pero pelea legalmente Satanás No ilegalmente Pelea Nunca he peleado legal Nunca Tú lo sabes Yo vine para matar Ultar y destruir En donde voy a destruir Bueno Pelea legalmente Es lo que te puedo decir Porque es lo que es correcto ¿Ok? Si cada vez que lo hagas Ilegalmente Vas a tener que Suscribir derrotas constantes Bueno A buena legalidad Veremos cómo lo resolvemos Así que Saca a toda tu gente de acá Porque has perdido este caso He perdido este caso Saca a toda tu gente de acá Saca de Ancarlo A toda tu gente Saca a toda tu gente De Iglesia Max Saca a toda tu gente Del pastor Y de todo lo que A él le pertenece Saca a toda tu gente De este lugar Y el día que tengas Derecho a legado Haz lo que Haz lo que Tú creas que Tienes derecho de hacer Pero sin derecho a legado No me estás aquí Ya interrumpiendo Porque Estás culpándome Por una misión En la cual Yo sí tengo Derecho a legado De hacer Sí Porque le pediste Al pastor Roger ¿Verdad? Permiso también ¿Verdad? Y le has ayudado Es claro Y le has ayudado mucho Es que Es en mi trabajo Pues Acaso yo me enojo Porque tú Tienes ese trabajo Yo hago Yo lucho Con derechos legales Yo no me enojo Porque tú estás Haciendo un trabajo En contra nuestra Eso sí Tengo que hacer justicia Haz la tuya Pelear Pero En este caso Está ya cerrado Este caso Está declarado Está perdido Este caso Tienes que retirar todo Retira al dragón Tienes un dragón aquí También Escarlata Retira al dragón Escarlata Todo se retira Todo se cancela Te estoy dando un premio Pudo haber hecho más Y algo peor Y lo que has hecho En contra de esta iglesia Restituyelo Porque es palabra de Dios Tú sabes bien eso Restituye lo que has hecho Contra la iglesia Más Restituye lo que has hecho Contra el pastor Restituye lo que tú quieres Restituir Los daños que han causado Ah, que le da multitudes Aquí, ¿verdad? ¿Es lo que tú quieres? Tú sabes lo que es la restitución Los daños que han causado Restituyan al pastor Ana Mairena Y todas sus posiciones Los daños que han causado Si ustedes no restituyen Reciben pérdida Porque entonces Ahora están ustedes En desacato En la corte Y hay algo así Aquí no hay aguasiles Aquí es un poco De ángeles querubines Y de afines Ajá Bueno y tienen la sal De Jesucristo ahí ¿Verdad? Y si, ¿qué quieres? Esos son los aguasiles Está bien Llámalos como tú quieras Esos son los aguasiles Los que van a aplicar la justicia Que el padre va a aplicar Aquí estoy para defender Lo que le corresponde Al reino de Dios En la legalidad Así que si no actúas con legalidad Se te aplicará entonces La pena Y el castigo A tu reino No Así que decide No, no sé cuál O sea que restituye Restituye el daño que ha causado Iglesia Mac El daño que ha causado A A A la A la empresa de Ascol ¿Tú le vas a decir eso a Satanás? ¿Qué quieres? No quisiste decir No quisiste decir No quisiste decir No quisiste decir Con Jesucristo Te mandé con Jesucristo No quisiste decir Querías hacerlo conmigo Pero yo estoy en Cristo Y Cristo está en mí Eso es la palabra de Dios También tú sabes eso ¿Verdad? Que tú estás sentado en lugares celestiales Juntamente con Cristo Y que donde está Él Donde está Él Estoy yo Y que somos uno solo ¿Tú sabes eso? Un pupilo Le va a orden a un jefe No, no No es un pupilo, Señor No es un pupilo No es un pupilo Es Jesucristo mismo No Jesucristo mismo Que te derrotó en la cruz de Calvario No, no, no Jesucristo mismo Te derrotó en la cruz de Calvario Jesucristo te está dando poder Te está dando poder Sobrenatural aquí Ah Y te estás aprovechando ¿Verdad? No me estoy aprovechando de nada No me estoy aprovechando de nada Te estás aprovechando ¿Verdad? Porque Jesucristo en todas estas liberaciones En todos estos te pone de frente Bueno Estúpido Y mis demonios pudieron contra tus pupilos Pero no pueden contra ti Y por eso viniste Y por eso vengo a defender a mis pupilos Si tú te crees superior a mí Ve a Jesucristo entonces Si tú te crees superior Te crees superior Ve a Jesucristo Yo soy superior Pero Jesucristo Te pone como Superior mío Y no es justo Claro que sí es justo Porque la palabra de Dios dice Que tú estás bajo la parte de mis pies Y tú da fuerza al enemigo Y estás bajo la parte de los pies La palabra de Dios es clara Y tú la conoces muy bien Y eres experto Y sabes más La palabra de Dios que yo Y la sabes muy bien ¿Qué crees que haga yo? Pues yo ves con la palabra de Dios Estoy en legalidad Por eso Ves lo que ves acá Y no es un hombre al que estás viendo Me extraña mucho Que me digas que eres a un hombre No estás siendo Se me lo estás diciendo para atentarme ¿Estás viendo eso que eres un hombre? No, no es cierto No es cierto Está usted Como vestido blanco Porque Jesucristo te da el poder Está Jesucristo Y está Dios Muy Dios que me echó a mí Yo sin Jesús no soy nada Yo todo se lo debo a Jesucristo De la luz Sí Y ese es el problema Porque tú Tú Tienes el manto de la humildad No es justo Entiendo que no te guste Que no te parezca Pero eso Es la palabra de Dios Y todos Nos ajustamos a ella Tú sabes bien eso Tú sabes que todos Nos ajustamos a la palabra Tú la usas para tus propósitos Que son del mal Y yo tengo que usarla Para los propósitos Que son del reino de Dios Así que Haz tu trabajo Tu lugar Yo hago mi trabajo Pelea lo que tenga que pelear Yo peleo lo que tengo que pelear En base a la justicia Y a la legalidad ¿Crees que algo no es justo? Lo presenta directamente al padre Pero esta sesión La has perdido tú Por lo tanto Tienes que restituir Restituyen ¿Qué quiere que le haya? ¿Cómo? ¿Qué quiere que le haya? ¿Qué le qué? Que le haya que le restituyan ¿A quién es él? ¿A quién es él? ¿A quién es él? Todo lo que El daño que usted ha causado Todas las pérdidas que ha causado en él Todo lo que usted ha venido a causar en su vida Todo el desorden Que ha provocado Durante todo ese tiempo Todo lo que usted le han robado Todo lo que le han quitado Todo lo que usted le han destruido Tiene que ser restituido Y sobre el pastor también Mairena Y sobre Lezamac también Aquí viniste a presentar un caso Tú te expusiste Tú te expusiste Y dices Creo que cometiste un error Porque viniste tú personalmente A reclamar Si ya no aguanto eso Bueno, entonces Entonces cometiste un error Viniste No tuviste la paciencia Que usted debe haber tenido Viniste a reclamar un caso Me parece que Tal vez antes de tiempo No sé Pero viste a reclamar un caso Te presentaste delante de mí Y me Y me Exigiste Que lo que Que se resolviera De tu acto Y se está resolviendo Esto ya Así que Se resuelve esto ya Contra Iglesia Amar Lo arreglas Lo arreglas En esta corte Y tú Tú exigiste Que esto sea una corte oficial Este corte es una corte oficial Y aquí hay algo así Y aquí hay todo Para ejecutar La justicia Así que el caso está perdido Tú has perdido este caso Y por lo tanto Como estás perdido este caso Tú tienes que retribuir Si no se aplicará Entonces Todo lo que el padre Declare Por pérdida de este caso Y por desacato Está listo para ejecutar Ejecuta y pelea con legalidad Eso ya no me meto yo ahí No es mi terreno No, I didn't need que el padre Salva no me meto yo ahí So, yo, estoy diciendo Tío, ¿no? No, 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 no 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 No, no